Referente a ese tema hubo unas modificaciones respecto a la implementación del operativo en razón del partido anterior. Se modificó un poco las entradas, los accesos, los cortes de calle van a variar y el horario para implementar los cortes también, para que sea más fluido para la gente y no perjudique tanto al vecino y al comercio, es lo que se trata de priorizar en estos momentos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que se amplía el horario de corte o se reduce? No, se reduce, se reduce por eso mismo, para que la gente no se vea tan afectado, tanto al vecino como teniendo en cuenta que es un día de semana y en horario prácticamente comercial. ¿Qué otros cambios están previstos? Respecto al partido, no, eso nada más, eso en primera instancia, teniendo en cuenta que es la última fecha que juega el patronato del local. En cuanto a efectivos policiales, ¿habrá en el interior del campo de juego, también en el exterior? Sí, sí, el número es acorde al partido, no es cierto, eso se está tratando de implementar, en razón del partido, el dispositivo se arma de acuerdo a eso con la cantidad de efectivo que es necesario realmente para el partido. Gracias. 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 Gracias.